El aislamiento de la antena para transmisiones de televisión. Llegarán a los hogares argentinos a... Un día de gloria y de felicidad. Los viernes por la noche era uno de los días más esperados por el público televidente de Tucumán. A las 22 horas comenzaba Biógrafo. El ciclo de proyección de clásicos y exitosos largometrajes que marcaron una época y el gusto por el cine de muchos. El ciclo era presentado por Rogelio Parolo. Hoy la presentación de Biógrafo puede resultarles insólita. Porque desde ya les digo que van a ver una mala película. Pero no se asusten. Les voy a explicar por qué digo yo que es una mala película. Generalmente, la gente y uno mismo, así desde el punto de vista crítico, suele decir esta película es buena o esta película es mala. Asociando la palabra buena y mala con me gusta o no me gusta. Desde el punto de vista crítico, por lo menos, uno puede encontrar que una película es buena y que de todas maneras no le gusta. O a la inversa, que una película es mala y que sin embargo le gusta. En 1988, por pedido de los representantes estudiantiles del Consejo Superior de la UNT, Parolo exhibió el documental sobre el caso de la desaparición del joven Juan Germán. Juan, como si nada hubiera sucedido. Creo que él, toda su vida, tuvo una línea de conducta y un respeto por ciertos valores. De los que nunca se apartó. Sí tuvo un compromiso social. A él, en esta casa, por ejemplo, le han puesto una bomba por pasar una película que hablaba de los desaparecidos. La tarea de los técnicos y programadores del canal permitió sortear todas las dificultades para conseguir los nuevos títulos de los más destacados films y así ratificar la vigencia de este clásico programa del cine tucumano. Aquí lo tenemos todo. Y está puesto con mucha inteligencia, con mucha habilidad, con mucho sentido de lo cinematográfico. Mucho más no se le puede pedir. Y esto ha sido arma mortal. Nada más. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Gracias. Gracias.